Bueno, pasamos al español y a hablar un poco más de hardware que de software, para hablar un poco de tercio. Yo voy a hablar un poco de cómo han evolucionado y están evolucionando las tecnologías de alta velocidad en general en el entorno de operador, desde nuestro punto de vista, pero vamos, en nuestras interacciones que tenemos con los distintos operadores. Bueno, para empezar, pues, ¿dónde estamos? El tráfico. Sabéis que ha ido creciendo casi a ritmo exponencial durante los pasados años y tiene intención de seguir creciendo ese ritmo. Bueno, toda la escala basada en el informe que genera Cisco anualmente, como lo veis, lo puse en una escala exponencial y las perspectivas, pues, este que siga siendo así, dentro de unos pocos años llegaremos al z-byte al mes, ¿no? ¿Oí? ¿Por qué se mueve un rato en el sol? Spanish está ahí pequeñito abajo y se le ve porque es una escala logarítmica. Estamos, como cálculo curioso, Spanish es como un 1.500 avos del tráfico global. Dato curioso. Bueno, el caso es que el tráfico va a seguir creciendo y las tecnologías que se utilizan para transmitirlo, ya no voy a hablar de computación, voy a hablar simplemente de la transmisión, pues, tienen que evolucionar de acuerdo con él, ¿no? ¿Y cómo ha evolucionado? Pues, evolucionan en distintos… ¿Cómo ha evolucionado y se está evolucionando? Pues, de distintas formas. Primero, en lo que es a nivel de protocolos. Pues, la evolución que hemos seguido a lo largo de estos años ha sido eliminar capas. Para simplificar, es un tema, el esfuerzo de procesado es muy alto y hay que buscar mecanismos que permitan eliminar esos niveles de procesado para que se pueda dar salida de tráfico, pues, empezando en el megabit hasta los niveles que estamos en día. Empezamos en prácticamente cinco capas, desde el IP, las redes de paquetes, digamos, legacy, las encapsulaciones, unas redes de transmisión y redes ópticas. Hemos ido evolucionando, eliminando capa tras capa para… Bueno, como decía, que se han ido eliminando las capas, de cinco con las que empezamos, pues, estamos básicamente en tres. Tenemos el IP, el Ethernet, que en el entorno operador es lo que en algunos sitios lo llaman en el carrier Ethernet, básicamente es solo el framing de Ethernet, pero nada de la parte de conmutación. Nosotros, como punto, nosotros somos un caso raro, en el sentido de que si hacemos conmutación, lo normal es utilizarlo simplemente como un mecanismo de framing en nivel 2. Y debajo, directamente, la capa óptica, el CWDM-DWDM, que es la que es capaz de proporcionar toda la capacidad de transmisión que en día se requiere. Ahora veremos un poco cómo ha ido evolucionando. Por otra parte, aparte de que se mueva la flecha, hemos ido evolucionando el tipo de interfaces. Aparte de las encapsulaciones, pues, el primer paso fue pasar de los interfaces eléctricos a los ópticos. Pues, empezamos en los circuitos que se utilizaban hasta por debajo de, en torno a los 100, 100 y algo megas, hasta el punto, básicamente, de transición entre el eléctrico y el óptico, de los enlaces coaxiales o UTP a fibra. Y, por otro lado, y una cosa muy relevante en temas de la evolución de las tecnologías de estos años, ha sido el cambio de circuitos síncronos o de comunicaciones síncronas a comunicaciones asíncronas. Pasamos, pues, de los circuitos típicos de red síncrona, aún no construidos en una red síncrona, simplemente a nivel de interfaz, a circuitos de esta red, típicamente en múltiplos de 10, en potencias de 10. ¿Por qué os he hecho eso? Por muchas razones. Primero, porque hemos pasado, con la implementación del IP masivo para todas las aplicaciones, incluso vídeo u audio, pues, hemos pasado a utilizar redes de paquetes masivamente, que no requieren sincronismo. Siguen quedando algunos en Legacy, por ejemplo, sobre todo en red móvil, pero cada vez menos. Por tanto, eliminamos toda la problemática de la sincronización, de la generación de relojes maestros, de distribución de reloj, que, bueno, pues, un quebradero de cabeza bastante importante. Primero, quitamos un overhead, que introducían todos los mecanismos síncronos, pues, de contenedores, cabeceras y demás. Y, además, vamos a una tecnología que, como es una tecnología que también se utiliza en las redes empresariales, pues, tiene mucho más volumen de producción. Al final, comprar un puerto Ethernet es un puerto extremadamente barato, porque lo utiliza todo el mundo, y, por lo tanto, se fabrica para todo el mundo. Los puertos sincronos, pues, son, en el fondo, extremadamente caros, y es una limitación. Y, bueno, eso que está un poco tapado por la flecha es que, tampoco bien tienen la tecnología, sin tener un nivel menor de exigencia, digamos, de precisión. Las redes sincronas eran muy exigentes en timings, en estabilidad, y las redes sincronas, pues, son sustancialmente, particularmente, son sustancialmente menos exigentes, lo que ha permitido también una reducción de los costes de producción. Y una mayor adaptación. Lo que nos ha permitido, en el fondo, es hacer una transición de esos tipos de puertos clásicos a los puertos de Ethernet a los que estamos hoy en día, que, bueno, pues, en el entorno operador, pues, típicamente empezamos en 100 megas, ya estamos en los 100 gigas, y estamos hablando del futuro. En la parte ya más física del conexionado, pues, un problema que nos hemos encontrado ha sido el tema de normalización. Bueno, pues, aquí, como ya sabéis, en todos estos mercados, cada fabricante tiene sus propias opiniones de lo que es estándar. Bueno, todo el mundo opina que el estándar es el suyo. Y eso, pues, para los usuarios es un verdadero quebradero de cabeza. También es cierto que, lo reconozcan o no, esos estándares han venido limitados por criterios de capacidad tecnológica. El utilizar adaptadores más o menos grandes, adaptadores más pequeñitos, básicamente, no solo por la capacidad de integración del fabricante, sino también la capacidad de disipación térmica y de eficiencia energética, de menor consumo, que le permite diseñar adaptadores mucho más pequeños que consumen mucha menos energía. Por supuesto, al final, pues, la presión comercial de que los clientes empiezan a demandar una cosa, pues, más estándar, es una cosa que siempre ha afectado y ha obligado un poco a evolucionarlo. Y, al final, bueno, no lo he puesto aquí, pero hay toda una panoplia de adaptadores de unos a otros pues, para ir convirtiendo los distintos tipos de interfaces. Y, por supuesto, una vez más, pues, una vez que la cosa se estandariza, se alcanza un volumen de producción que nos permite ser más eficientes y tener los productos que, a la vez, a su vez, se realimentan esos más competitivos. Un poco por fin, la primera fue la de un G, eso es el SFP, que es una cosa muy estándar. En 10G nos costó mucho trabajo y muchas lágrimas conseguir llegar al SFP Plus, que ahora ya es, pues, básicamente el estándar, pero hay una panoplia de artefactos antiguos que todavía andan circulando por ahí. Ahora ya son, en primera mano, bastante difíciles de encontrar y bastante más caros. Pero, bueno, hemos tenido que arrastrarles durante muchos años. Y, por encima del 10G, el 40, el 100, pues, todavía tenemos una serie de artefactos diseñados, el CFP, el CFP2, el CFP4, el QFSF, que todavía no están muy normalizados. Todavía cada fabricante va por un lado distinto y no hemos llegado a los niveles de integración. Y espero que en los próximos años lo consigamos. También los cables. Los cables han tenido unos cambios a lo largo de los años. Primero, los datacenters de hoy en día ya son muy grandes. En general, son datacenters donde ya el centenar de metros, que podría ser el límite en cable, en parte enzado o en algunos tipos de fibra, pues ya no son suficientes. Hay datacenters que requieren varios centenares de metros de cable, con lo cual, te tienes que replantear cómo haces tus vendidos en tu datacenter. Sobre todo, si además tienes que pasar por mini-rooms, que te supone, digamos, dar rodeos adicionales. Además, ha surgido bastante la tendencia de montar lo que llaman centros remotos o datacenters remotos, en el sentido de montar un pequeño datacenter, esclavo de un principal, a unos cuantos, a pocos kilómetros, a dos, tres, cuatro kilómetros del principal, conectados con mangueras de fibra. Eso te supone que tienes también que interconexionarlos de una forma que sea eficiente. Si tienes que desplegar una red de transmisión entre uno y el otro, pues la eficiencia de ese centro se va a pique. Normalmente, la idea es cablear todas esas mangueras de fibras hasta la misma e-room del datacenter principal y, sobre eso, conexionar directamente con las conexiones requeridas. Con nuestro supuesto, pues que un poco las necesidades han ido cambiando. Pero también las tecnologías han ido cambiando en precios y en costes. Bueno, pues del cobre, entre el cobre, la fibra monomodo y la fibra multimodo, pues hasta hace no demasiado dos años, pues evidentemente la fibra monomodo era una cosa que solo se usaba en rutas de larga distancia por el coste, ya no de la fibra en sí, que también, pero sobre todo de la manipulación y el montaje. Hoy en día hay servicios que te venden la fibra al metraje exacto que tú quieras y con el pulido y conectores que tú quieras a un precio muy competitivo y con los plazos de entrega muy agresivos. Y que además tienes equipos de soldadura de fibra, si es necesario, que son primero de bajo coste, los maletines, estos portátiles que hay y muy fáciles de usar, que están hechos para técnicos de campo. Esto, bueno, en el entorno de la residencia lo habéis visto, que España es uno de los países más cableados en fibra y básicamente el coste de despliegue no es superior y, de hecho, es inferior al del cobre. Tiene, en el fondo, el menor coste de instalaciones. Si consideramos el coste de comprar la fibra, instalarla y dejarla en servicio, la fibra monomodo es la tecnología, digamos, de más capacidad, pero además la más económica hoy en día, por volumen, básicamente. Por tanto, ¿qué adaptadores o qué tipo de interfaces se buscan en los equipos? Pues se buscan los interfaces adecuados para fibra monomodo con un alcance medio, que son los que, bueno, pues depende de la velocidad que estamos hablando, el LH, el LR, el LR4, que son los interfaces que normalmente están diseñados para alcanzar hasta 10 kilómetros. Eso permite cubrir, pues lo que decía arriba, ¿no? Datacentes, centros remotos, datacentes grandes y tiene un coste muy, muy, muy competitivo y gracias al volumen que tienen, pues son muy fáciles de adoptar. Además, los adaptadores suelen ser muy compatibles entre unos fabricantes y otros con sus matices, pero, vamos, en realidad son compatibles. Luego, que el fabricante se deje o no, es otra cosa. Hay casos particulares donde surgen necesidades alternativas, pero son cosas muy, muy, muy puntuales. Por ejemplo, en 100G nos hemos encontrado 100G y hacia arriba nos hemos encontrado algún caso de SR10, SR16 en multimodo, que es, por los que no conocéis, en 100G, el 100G no es un solo canal transmitiendo, suelen ser grupos de canales transmitiendo en paralelo. El R4 son cuatro canales de 28 gigas y SR10 son diez canales de 10 gigas. Pero diez canales de 10 fibras cada uno por su fibra. Entonces, la manguera de SR10 es una manguera de 10 fibras que va de un lado al otro con unos conectores relativamente complejos y grandes. Una manguera de pocos metros cuesta miles de euros. Entonces, es una solución que, si el interfaz está ahí por alguna razón, pues se puede plantear, pero la instalación es muy compleja, pues son cableados especiales, evidentemente es imposible pensar el hacer el limpado de la soldadura on-site, hay que comprar lo hecho, y además es muy difícil de manipular por la complejidad de las mangueras. Mientras que en monomodo, pues incluso en 100G sí es usando una única fibra, una pareja. En 100G, en 10G y también para velocidades superiores, pues aparece el direct attacks para cableados dentro del rack, que es básicamente dos SFPs que vienen montados con un cable interno entre ellos. Es mucho más eficiente que cualquier otra tecnología, incluso efectos energéticos, pero admite uno muy poca distancia. Pero esto sirve muy bien o para apilar switches o para conectar a topos de rack, o ese tipo de cableados dentro del rack. No sirve para más, pero bueno, simplifica el cableado dentro del rack. Hoy por hoy en 10G no es viable el cobre tradicional, el UTP o STP, por dos razones. Primero, por el coste, que hoy por hoy no es competitivo, ni muchísimo menos, de los adaptadores. Y segundo, porque el consumo energético especial, entonces te destroza el presupuesto energético de cualquier equipo. Muchos equipos le puedes poner muy pocos adaptadores de esos, porque no tienen potencia suficiente para soportarlo. Bueno, en resumen, ¿dónde estamos y dónde vamos en tecnologías? Bueno, pues el 100G, una cosa que, bueno, está ahí, se mantiene en algún sitio, pero como sabéis, hasta incluso en el mercado doméstico, prácticamente todo lo que se vende ya es 1G. En 1G, pues lo que se mantiene es interfaces monomodo de 10 kilómetros de alcance, el LH. En 10G, con adaptadores SFP, SFP Plus con LR, que es su hermano mayor en 10G, que es lo mismo. Y en 10G todavía estamos ahí pensándonos, nos gustaría llegar al QFSFP, como, digamos, el hermano mayor, pero todavía eso le falta un ciclo de maduración en efectos de eficiencia energética para tener equipos con densidad y, o sea, con adaptadores tan pequeños y con la densidad suficiente. Pero, bueno, en ese sentido todavía estamos evolucionando, pero lo que sí que está claro es que ya vamos al LR4, que es lo que, digamos, todo el mundo está demandando y no hay otras alternativas, digamos, razonables. En casos de, o sea, estamos hablando de adaptaciones de cierta distancia, evidentemente, cuando vamos a fibras de muy larga distancia, por supuesto, fibras entre ciudades que hay que ir a interfaces con alcances de 80 kilómetros, pues es otra historia. Y, por supuesto, en fibras submarinas, no estamos hablando de 100, incluso 200 y 400 Gs, bueno, pero ya esos son adaptadores cuyos precios, pues estamos hablando de bastantes ordenes de magnitud por encima de eso, ¿no? Pero en el mercado de la interconexión de operadores, digamos, de la construcción de red de operador e incluso del conexionado de entre equipos, pues esto es un poco el camino por donde vamos. ¿Y cómo están comercialmente estas alternativas? Pues, vamos a ver, en la regla, sabéis que normalmente la consideración económica del precio de la transmisión por parte de un operador es que cuando duplicas o multiplicas por 10 la capacidad, el precio se suele multiplicar por 3, por 4. Esa es más o menos la regla. De forma que si tienes 100 megas y quieres pasar a un giga te va a costar 3, 4 veces más. Eso es más o menos un rule of thumb como dicen en inglés. Bueno, eso todavía a 100G no hemos llegado. Hasta 10G si llegamos ahí a 100G no. A 100G estamos 6, 8 por ese orden. Pero está bajando muy rápido. Podría decir que a lo mejor a principios de año estábamos en 8 y ya estamos en 6. Y se ve una tendencia a la baja. Con lo cual, cabe pensar que para el año que viene lleguemos aunque sea a finales de año podemos llegar a cumplir la regla del 4. 100 megas en realidad no tiene sentido comercial. Hay gente que lo oferta en su catálogo por las razones que sean, pero si nos basamos en la tecnología actual en equipos modernos no tiene ningún sentido comercial. El coste marginal del puerto te cuesta lo mismo que el 1G. y al final los costes de despliegue tienes que tirar la fibra de todas formas, tienes que hacer las intervenciones manuales, tienes que hacer todo el provisioning, te comen cualquier beneficio que pudieras tener con lo cual comercialmente no tiene sentido. Y el 1G está justo ya en el límite. El 1G es el puerto más eficiente posible y ahora empezará poco a poco a comerse el 10. y de hecho los grandes Google, Facebook y Comanía ya están pidiendo que se desarrolle el estándar de 1G. O sea, el de 100G ya está, hay implementaciones de 200, 400 para que normalmente se utilizan en long haul, en fibra submarina, pero bueno, normalmente el salto en puertos de este tipo suelen ser de 10 en 10 y ya se está pidiendo el 1G. El 1G pasa porque se establece las tecnologías de 400 porque pasa un poco como está contando en el 100G actual que es que en realidad no es un solo canal, son varios canales en paralelo para que el sistema lo soporte. Y un poco de nosotros ya por contar dónde estamos nosotros, pues nosotros para hacer una idea estamos ofreciendo puertos de 1 a 100G ya no ofrecemos desde hace año y pico 100 megas porque creemos que no tiene ningún sentido. En principio nosotros damos el tipo de puerto que nos pidan salvo cosas muy raras pero lo que nos pide todo el mundo son puertos como decía LH, LR, LR4 eso es el estándar que pide todo el mundo alguno nos aparece con SX y SR pero son casos puntuales de sobre todo de gente que tiene equipos que ya tenía sus interfaces nosotros de hecho adaptadores de esos tenemos cajas y cajas porque ya no les usamos de hecho alguien nos ha amenazado con que nos quería pedir un SR10 que les tenemos preparado pero me ha sorprendido mucho porque es un puerto como muy inmanejable por lo visto hay un fabricante que lo regala en uno de sus equipos bueno que lo utiliza como una alternativa en uno de sus equipos y por eso lo quería veremos a ver respecto a cómo se conectan pues es curioso que hay agregaciones de gente que tiene hasta 9x10G agregados en un bundle cosa que parece bastante ineficiente pero un poco más aquí estamos de nuevo en la problemática que tiene la evolución tecnológica hay gente que tiene equipos que no soportan placas de 100G y no les queda más remedio que hacer esas agregaciones la problemática que tiene eso es que tienes que tener equipos que sean capaces de balancear 9 puertos de una forma razonablemente eficiente que no hay muchos que lo puedan hacer pero bueno pues más o menos van sobreviviendo pero vamos el objetivo evidentemente es pasarlo a 100 y ya tenemos algunos clientes en 100G y de hecho la perspectiva para este año es que haya un fuerte crecimiento del 100G o sea nosotros esperamos que este este año va a ser el año del 100G terminaremos el año con unos cuantos y el año que viene probablemente sea muy masivo sobre todo porque además la tendencia por si no lo conocéis es que la gran parte de los operadores de contenidos tienen tendencia a localizar mucho más sus fuentes de forma que ofrecen servicios de mucha más calidad sobre todo los proveedores de servicios de vídeo los Netflix HBO Sky en fin todos los que ofrecen ese tipo de contenidos que para obtener para dar un buen servicio sobre todo en alta definición ahora que ya se está metiendo incluso en 4K pues requieren una muy buena interacción con el cliente y tienen tendencia a disponer de servidores mucho más locales con lo cual requieren un nivel de conectividad mucho más alto aquí en Madrid o en las ubicaciones cercanas a los clientes y nada más muchas gracias por vuestra atención y dudas preguntas cuestiones ¿alguien quiere preguntar? por favor bueno pues muchas gracias muchas gracias aplausos 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 aplausos